En la última semana, las autoridades de la Policía Nacional de Nicaragua detuvieron a ocho sujetos acusados por muertes homicidas. 37 delincuentes fueron capturados por delitos de peligrosidad, ocho de ellos autores de muertes homicidas, 22 por robo con intimidación, asaltos, siete abastecedores de droga. Dentro de las evidencias que se les ocupó, están tres kilogramos de cocaína, 29 plantas y dos libras de marihuana, 18 armas de fuego y un automóvil vinculado a estos delitos. Los capturados por muertes homicidas son dos en el departamento de Mantagalpa, Norman Toruño, Alexander C. P. Sánchez, dos en Bluefield, Seikel Alexander Naipanega y Justin P. Sida Temple, y cuatro en Ciuna, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, Camilo Amador Orozco, Yoni Jarquín Rodríguez, Jerónimo Amador Dávila y Fátima Jarquín Rodríguez. Capturados por abastecedores de droga en el municipio de San Juan del Sur, David Santana Sánchez, María Mairena Obando y Reynaldo Rodríguez Estrellas, a quien se les ocupó dos kilos con 694 gramos de cocaína. En los diferentes distritos de Managua, fueron capturados tres delincuentes por abastecedores de droga, ocupándole como evidencia 379 gramos de cocaína, una libra de marihuana, 19 gramos de piedra crack, un arma de fuego y un automóvil. En Niriamba, fue capturado Juan Pablo López Flores, quien tenía un plantillo de plantas de marihuana, ocupándole 20 matas y 17 gramos de la misma sustancia. 10 delincuentes presos por delitos de robo por intimidación en los diferentes distritos del departamento de Managua, asimismo 5 en Ginoteca y 7 en los departamentos de Chinandega, Masaya y el departamento de León. Las 18 armas de fuego consisten en 4 pistolas, 8 revólveres, 3 fusiles calibre .22 y 3 escopetas calibre .12. Los sujetos y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.